Yeah, 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 Matija, baby, yeah, yeah Pena, gente, todo se nulo, la nota me subió, no sé qué pasó Cuando el DJ puso un perreo, todo se jodió Y la bella que era, se siente la pista entera Tengo vuelto una lo que era, no sé qué pasó Es que la noche se prendió, no fui yo La que se desacató y no perdonó Me arrebató y en el carro terminó Yeah, yeah, victoria, no voy a dejarte Como quisiera perdonar que no fui yo Que me enchuló, luego desapareció Yeah, yeah, baby, si estás lejos te veía Yo solo quería un momento Parece que la vida me complacía Porque yo terminé adentro Te llevaste lo que traía puesto Yo me enchulé aunque era sin sentimiento Dejaste ver que yo estaba dispuesto Pero no había otro intento, no Que la nota me odió y no sé si fui yo Quien quería comerte Fuiste tú, no fui yo Que no nos acercó porque la noche se prendió No fui yo la que se desacató Y no perdonó, me arrebató Y en el carro terminó Yeah, yeah, victoria, no voy a dejarte Como quisiera perdonar que no fui yo Que me enchuló, luego desapareció Yeah, yeah Baby, como yo te explico Que cuando te vea te va a comer todo Baby, en el mismo sitio Solo necesito el día y la hora Solo apégate, yo no sé cómo es que va a ser Pa' poder olvidar cuando a esta hora Te vuelvo a comer como ayer Solo que esta vez lo hacemos en tu alcoba Te necesito, ya no sé Cómo es que ya voy a hacer ahora Cuando en la disco tú ya no te invito Que a mí bailar con otra Si quieres conmigo esta noche caile Que no habrá testigo si quieres un baile Pena, gente, tose, nulo La nota me subió No sé qué pasó Cuando el DJ puso un perreo Todo se jodió Y la bella que era Se siente lápita entera Y no vuelto una loquera No sé qué pasó Yeah Baby, baby I've got me I've got me I've got me Gracias.